¿Qué tal amigos de Yo Deportivo? Bueno pues estamos desde Lima, Perú con nuestro ganador de la medalla de bronce, orgullosamente lagunero, orgullosamente torreonense, pues Pacheco Orozco que hace un momento acaba de ser la grande. Bueno te lo dejo Noel, te lo dejo un momentito para que platique contigo. Hola Noel, ¿cómo estás? Sí, estoy muy contento y feliz con el resultado. A ver, que yo quería medalla, no importaba el medalla, que iba a ser difícil, hasta obtener medalla por el nivel que iba a ver, sabíamos que iba a ser los dos Panamericanos más competitivos de la historia. Y pues mira, ahí está el resultado, ¿no? Cuatro de los atletas, los cuatro primeros lugares, promovimos el récord Panamericano. Podemos ser bastante exigentes, con muchos desniveles, como si tuvimos muchas vueltas, lo que nos favoreció para correr rápido, pues hasta cierto punto, porque el clima estuvo muy fresco, a veces el invierno, y pues bueno, fue bien. Sí, no, la verdad que sabíamos que el peruano era, los dos peruanos eran el rival a 20. Del americano, la verdad, nunca pensábamos que fuera a aguantar el ritmo. Y bueno, el peruano hizo su trabajo, la verdad que él salió a proponer la carrera, él salió a matarse, fue lo que hizo, y la verdad, reconocerle, corrió muy bien. Nos tronó a mí, a Santana nos tronó, porque lo hizo en la carrera, el último éramos los otros tres, y de repente yo troné, y Santana a los dos kilómetros, ¿no? O sea, toda la carrera, el peruano jaló, jaló, tanto así que corrió la segunda mitad en una hora tres. O sea, imagínate, después de correr el primer medio en una seis, el segundo a una hora tres, el nivel del peruano es excelente, anda en muy buen nivel, anda en muy buena forma física, reconocérselo a él, y pues bueno, de nosotros pues te puedo decir que estamos muy contentos, muy felices, son nuestros primeros Juegos Panamericanos, nuestro tercer ratón, de ambos, y pues bueno, a seguirle echando ganas, aún falta camino, esto no se acaba. Si Dios quiere, en diciembre vamos a Valencia, España, ambos, a buscar la marca, a asegurar la marca olímpica, y primeramente Dios, que las cosas se den allá, y ahora asegura ya el pase a Juegos Olímpicos, ¿no? Que me alegra que Santana diga ese pase importante, que lo platicamos, lo soñábamos, que a él le faltaba eso, dar su pase a Juegos Olímpicos, lo consigue hoy, y de qué manera, ¿no? O sea, creo que se cumplieron los objetivos, agradecer mucho al Grupo Gondi, que nos ha apoyado en toda la preparación, y antes, por creer nosotros, a esta, a la licenciada del INEDEC, a los licenciados del municipio de Torreón, y pues bueno, a seguirle echando ganas, ¿no? Y agradecer de antemano a todos los laguneros que me apoyaron por sus mensajes, de aliento, que estuvieron ahí, y pues bueno, no he contestado todos, porque pues ahorita no tengo señal, y ahorita pues quiero estar con mi familia, ¿no? Pero muy agradecido con todo el mundo. Creo que me quedé retrasado, la verdad que pensé dos cosas, dije, o meto un jalón y los alcanzo y me trueno, o me espero al segundo grupo y busco la medalla de bronce. A lo mejor sonará un poco conformita, pero Tantana y el peruano, me abrieron casi 300 metros, cuando me volví a empezar a sentir bien. Entonces opté mejor por asegurar la medalla, me empecé a sentir bien otra vez, y al momento de pegarme con el otro peruano y el americano, pues ya iba muy cómodo de ritmo, ¿no? No solo fue ya un poco más asegurar la medalla, creo que en otras circunstancias y en otro tipo de maratón se puede correr abajo de 2.10, es para lo que estoy trabajando, y si Dios quiere, se va a dar, se va a dar. Noel, vamos a dejar a Juan Juan que siga con su prestejo, está con su familia, nos regaló este minuto, entonces lo despedimos a Juan Juan, déjame ver, déjame ver si podemos querer asaltar un momentito, ahorita para dejar a Juan Juan que regrese con su familia, a su prestejo personal. Claro que sí, aquí estamos, y muchas felicidades de nueva cuenta. Gracias, Noel, nos vemos por allá, si Dios quiere, cuídate. Igualmente, felicidades. Ahí está Juan Joel Pacheco, ahorita como se comentaba, Noel, está toda la familia aquí presente, estamos en un restaurante de comida mexicana, así se llama. Ahorita el prestejo, pues, ahorita es totalmente familiar, están conviviendo, y bueno, pues, sí, lo que querían es ahorita, pero ahorita, si te prometo un videoíntito, Noel, de Santana, saludando a toda la gente, yo deportivo, a toda la laguna, y que te dé las impresiones de su carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!